y ya abren la compuerta así y estar en carrera mucho choque en esos primeros metros quedó último pitt marwick mientras tanto los primeros 150 metros como en venezuela la delantera adelanta ahora mucho a la parte de adentro town dance que es el que pasa a dominar en mitad de la primera curva town dance cuerpo y medio al frente como en venezuela para el segundo lugar a cinco cuerpos until we meet again para el tercero cuerpo y medio más atrás en el cuarto lugar light of the world se acercan ahora al poste de los 900 metros siguen la delantera town dance tres cuerpos su ventaja para el segundo como en venezuela a cuerpo y cuarto adelante en el tercero until we meet again seguido a solamente un cuerpo sobre light of the world en los 600 metros finales town dance dos cuerpos y medio al frente a la parte de afuera light of the world está pasando ahora al segundo lugar a uno y medio en el tercero viene afuera a little maxi entrando en la recta final light of the world pasando a la delantera por medio cuerpo un cuerpo ahora para el segundo lugar se defiende adentro town dance afuera little masi pasa al segundo aquí en los 125 finales light of the world un cuerpo little masi trata de acercarse pero light of the world se está sosteniendo a uno por cuerpo y cuarto para el segundo little masi muy cerca adentro town dancer para el tercero el resto atrás con heart ranger en el último lugar y y y y y